Frente a mi atención compadre lo que les voy a contar Lo que me pasó una tarde estando en la capital Me enamoré de una chica apenas me la encontré Con su faldita cortica por eso me embelecé Yo le improvisé un piropo de una manera indecente Yo pensé que de repente se iba a disgustar un poco Pero vi que le gustó, se sonrió dijo enseguida Si es en serio lo que dices aquí está tu medicina Como la mandó el doctor, el médico curandero Pa' curar el mal de amor le causa mucho desvelo Se soltaron los lobos Yo quedé muy sorprendido, pensé que estaba soñando Quise darme por vencido, pero me le fui alejando Le agarré, le di un besito, ella me correspondió Le invité para el junquito, pero me dijo que no Como estaba acelerado le di que dale chancleta Pero al parar la buceta ya me tenía despistado Al subirme me encontré con un vecino y le pedí Me dijo mosca mi amigo, con la hembra que ha levantado A todo el que ha seducido le deja el flu bien planchado Por eso la policía la busca por todos lados Cuando la agarran se escapa, yo creo que ya están cansados Porque más escurridiza que la pa' que se ha tirado Pues me quedé con las ganas de dormir acompañado Si no ha ido el toque de Diana, no sé qué hubiera pasado A mí me pasó este caso por andar de enamorado Que si no es por el pitazo, no lo estuviera contando Si el cazano va novato, no tiene ninguna opción Sale a cazar como el gato y termine como un ratón Si el cazano va novato, no tiene ninguna opción Sale a cazar como el gato y termine como un ratón ¡Gracias!